y ponen stock 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 porque habláis de cosas que no tenéis ni puta idea habláis de curar sida sin saber curar con orrea mi amor no tengo talento en ningún stock y lea que me ven a hacer muy bien en el top de dos un niggas pon stock un cheese stock bichis stock bongora moyan que viene festao ebungus vén stock agua va vén festao epuazone eres stock bj vén stock suspende diga de nefestao soy atuente y negratas underground vén stock metero clock me ne'xiggan o cop mambus onofop ladies and zere men ondong ondong and bex se bodog ma za ve respete aun que ve papuzi vén stock Talento en gen mi Curestok, negros bin a mo'yob Emoraneca y emza nema, atema nema ye zop Evo mazua nevonkut, underground es mi virtud Revolucionando la clandestinidad es la actitud Esimolili benestok, bachik beñangon verestok Nyanebate banondondondong, bessebete materestok Gebon bachik beñangon ver, mamesse e te Menebron estromans, amfibion y maelé Esa jugador titular, diez y anjig malé Mene doman, bongongor, el resto ben a be Mene Vigo, el rey de Malabo, Mene Kingdom Influés de Santa María, joder, no sea tragan De copteros de arrao, baby Ligas bolestok, bochis, estok Bichis, estok Bongo la moyan, kebi nefestok Ebungus benestok, guaba ben nefestok, negros Epuazoneer estok, mi jemin estok Sus benigas de nefestok Aptitud de rapper, nunca suelto ritma cynica Sobege weza, frebo ya lirica Matarrabuesto gongor aginé Yewa ye me jomone ke vangan manegue Ngemojib america Maabona bobera jona jay Mene 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 foran, popo tru tru seclite Mene fe, nye i je, piya jona mamone star Kike rose, joke bon abeek, mon efem ya kate Biya iye fo biya, binga yama abya yam Mene bo d'bajudzi amolo, bo waksam Bungus Benestock, Epazoneer Stock, Miki e Minestock, Suspen Liga de Nefestock. Kik, Budzis Bonestock, Underground, Afghan, Rapfack, Minestock. Kik, Man Bonestock, SM3, Capital de IG, Minestock. Bungus Benestock, Epazoneer Stock, Miki e Minestock, Suspen Liga de Nefestock. Miamor Ndontan Bagabena Ndyeh, Ese War Zoma Yebine Dweh. Venizi solo hay wanzazo de helicóptero de arao, you'll never walk alone. Kik, Psi, Psi, Psi Omne B. Omne B. Omne B. Omne B. C-סipus Running Arrogian production.